DJ Tito Jones Omar Aranda, Torre, Fiola La calle, la tele, la fama Un par de giles que ya no me aman Otros dicen que yo no valgo nada Un par de loros odiándome fama Los medios critican si me hago mi casa Hablando en mi saber que mierda me pasa A veces quiero la vida me arrasa El que no suma solamente atrasa Quieres saber si todavía te quiero Lo vuelvo en enero Ya no hago el amor, ahora hago dinero No creo en tu juego Las cosas no son como antes A veces se cruzan mis cables Disculpen si estoy mal distante Papi vine pa' quedarme Ya me voy que se vaya toda la c... Tengo de gira tomando pastelas Tu novio me mira, quiere que la quiera Rocho saleteando, suenan mis temas Si llega la cocha y ve la milletera No se vayan a desconocer que yo ya las conozco, eh Depende a que pinte ¡Vamos a ti! No se vayan a desconocer, que yo ya las conozco, eh. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan.